La canícula no es como dice el calendario de Galván, que tiene una fecha de inicio, una fecha de término, porque se presenta de diferentes formas en nuestro país y no todo el país tiene canícula. Entonces, tiene que presentarse varios factores para que se dé la canícula, pero parece, de acuerdo a los pronósticos, podría ser que esta fuera una canícula bien definida para Veracruz y quizás un poquito fuerte. Eso es lo que en principio se está comentando. De hecho, ya empieza a observarse o a registrarse temperaturas muy altas en el norte de Veracruz y en el sur. Son muy altas, pero no se comparan con mayo, es decir, en mayo es el mes más cálido. Lo que pasa es que cuando la canícula se presenta, las temperaturas que no llegan a alcanzar los valores de mayo se asocian con un mayor contenido de humedad, que no lo tenemos en mayo. Entonces, eso hace que el ambiente se torne más... que no haya mucho confort, porque los índices de calor son muy altos. Entonces, el confort se viene abajo y entonces por eso la gente o nosotros sentimos mucho más calor, independientemente que en mayo tengamos o estén registrando temperaturas más elevadas que en estos meses, pero en mayo no tenemos la misma cantidad de humedad o de vapor de agua que la que existe actualmente.